El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Santos, indicó en un comunicado tras terminar la visita a Panamá que existe la necesidad de continuar fortaleciendo el sistema financiero y que para ello será importante tomar medidas adicionales respecto a la integridad financiera y la transparencia tributaria. La misión apoya la aprobación de la legislación relativa a la criminalización de la defraudación tributaria, ya que dicha acción acercaría más a Panamá a las normas internacionales de transparencia tributaria, contribuyendo así a fortalecer la posición de Panamá como centro financiero regional. El gobierno panameño presentó en enero de este año en la Asamblea Nacional una propuesta legislativa que establece penas de hasta cinco años de cárcel para quienes se evadan más de 300 mil dólares anuales en impuestos y que desde el pasado abril está siendo discutida en el primero de tres debates. Actualmente en la legislación panameña la evasión fiscal es simplemente una falta administrativa. Su penalización ha sido recomendada por otros organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o CDE por sus siglas, o el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, pero ha encontrado resistencia en sectores legales y empresariales de Panamá. Las autoridades panameñas siguen impulsando su agenda para mejorar las regulaciones y supervisión bancarias. El sistema bancario panameño sigue sólido, bien capitalizado, líquido, redituable y con una reducida cartera vencida. El sistema financiero panameño lleva años bajo la lupa de distintos organismos internacionales por su supuesta falta de transparencia. Las críticas arreciaron tras la inclusión de Panamá en la lista gris del Gafi, de la que salió en febrero de 2016 y tras el escándalo de los denominados Papeles de Panamá. Sin embargo, el ejecutivo panameño ha puesto en marcha varias leyes para combatir más férreamente el blanqueo, suprimir las acciones al portador y endurecer la regulación para los sectores no financieros como el inmobiliario, los servicios legales, los casinos y las casas de cambio. Santos, que estuvo en Panamá desde el 21 de mayo, dijo también que la economía de Panamá permanece entre las más dinámicas y estables de América Latina a pesar de la reciente y prolongada huelga en el sector de la construcción y el relativo debilitamiento de la actividad económica en el primer trimestre de este año.